¡Condo-san! Ese día en la granja, la paz y la tranquilidad se interrumpieron cuando el lobo intentó cantar. Le pidieron ayuda a Músico para ver si podía resolver el problema. Músico actuó de inmediato. ¡Lobo! ¡Nemo! ¡Lobo! ¡Hola, Músico! ¿Estás aquí para escuchar mi maravilloso concierto? ¿A esto le llamas concierto de ruido? Sí, sí. También estoy participando en el concurso de unicornios. Hay un gran premio para la mejor imitación. Entonces, ¿estás seguro de que quieres participar en el concurso cantando? Así es. ¿No suena a auténtica música de unicornio? El músico quería decirle a Lobo la verdad, pero no quería ofenderlo. ¿Quieres que te presente a un unicornio de verdad? Tal vez él te pueda ayudar. ¿En serio? ¡Mi querido músico! ¡Eres el mejor! Lobo y músico fueron a la carretera. Cruzaron bosques y arroyos hasta llegar al pie de una montaña. ¡Vaya! ¡Estoy sin aliento! ¡Ya llegamos! ¡Espera, Lobo! ¡Estaban aquí! ¡Mira allá! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a escalar esta montaña! ¡No puedo hacerlo! ¡Estoy muerto del cansancio! ¡Vamos, Lobo! ¡Vamos, Lobo! ¡No! ¡Ni siquiera puedo levantar el brazo! ¡Entonces llamaré a mi amigo desde aquí! ¡Centella! ¡Centella! ¡Vamos, Lobo! ¡Grita! ¡Centella! ¡Ni siquiera puedo gritar! ¡Centella! Desde la cima de la montaña descendió un rayo de luz, seguido de un arco iris. ¡Cielos! ¡Es fabuloso! ¡Asombroso! ¡Oh, músico! ¡Estoy tan feliz de que hayas venido! ¡Te extrañé mucho! ¡Yo también te extrañé, mi querida amiga! ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres hermosa? ¡Ah, apuesto! ¿A que sí? ¡Vinimos a pedirte ayuda! ¡Será un placer! ¡Lo que quieras! ¡Espera, músico! ¿Podemos hablar en privado? ¿Qué sucede, Lobo? Bueno, yo... yo... no puedo cantar junto a ella. ¿Por qué? ¡Mira su melena! ¡Sus alas! ¡Ella es hermosa! ¿Entonces qué sucede? ¡Me... me da vergüenza! Toda la granja te ha estado escuchando durante tres días. ¿Ahora estás avergonzado? Díganme, ¿cómo puedo ayudar? Lobo participará en el concurso de imitación de unicornios. ¡Eso es fantástico! ¡Por supuesto! ¡Te ayudaré! ¡Espera! ¡No te dije el resto! ¡Haremos de Lobo el mejor unicornio de la historia! ¡Veamos! ¡Alas! ¡Primero pongámosle alas! Músico y Centella hicieron alas con las plumas que encontraron en el suelo. El disfraz de Lobo resultó muy bonito. ¡Oh, cielos! ¡Me encanta! ¡Aun no terminamos! ¡Tienes que practicar cómo posar! ¡Muéstrame tu postura! ¿Cómo esto? ¡Mmm! ¿Y qué tal esto? ¡No! ¿Esta? ¡Au! 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 ¡Concéntrate, Lobo! Mira, te paras así, como si fueras a despegar en cualquier momento. ¡Bien, bien! Tenemos que trabajar en la imagen también. Tienes que parecer que vas a decir algo realmente genial. Bueno, perfecto. Practiquemos tu caminar. Clip-clop, clipity-clop. Tienes que caminar así. Oh, bien. Clip-clop, clipity-clop. ¿Y si te atamos serpentinas de arcoiris a la cola? ¡Espera, Centella! ¡No vinimos aquí para esto! ¡Oh! ¡Entonces a qué viniste! Vinimos aquí para que puedas ayudar al lobo a cantar. ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Eso es importante! ¡Los unicornios cantamos muy bien! ¡Vamos, Lobo! ¡Bien! ¡Vamos, Lobo! ¿Cómo voy a cantar si soy sordo? Lobo, no te avergüences. Ser un unicornio significa ser libre, ser uno mismo. Mmm... Ser yo mismo está bien. El lobo afinó y comenzó a cantar su canción. El músico se tiró al suelo tapándose los oídos ¡Oh, Dios mío! ¡Sí que está peor y peor! ¿Soy tan malo? ¿Por qué te detuviste? Porque es muy malo ¿Es malo? No lo es Malo para las cabras ¿Es bueno para los unicornios? ¡Oh, no! Definitivamente es malo para los unicornios Bien, entonces, ¿para quién es bueno? Para los lobos que en vez de ser ellos mismos fingen ser unicornios ¿Cómo es eso? Si te gusta como suena, entonces es muy bueno Lobo, ella dice que eres hermoso como eres No tienes que estar avergonzado ¿Soy hermoso? ¿En serio? Con la ayuda de Centella, Lobo ensayó durante días para el concurso de unicornios Practicó la postura Practicó la postura La forma de andar E incluso usó una serpentina de arcoiris en la cola Pero... Lo siento, Lobo Zebra ganó la competencia Eso es muy injusto No te preocupes Un verdadero unicornio sabe celebrar cuando es derrotado ¿Celebrar? ¿Cómo celebraremos? Cantando, por supuesto Ven y únete a mí, músico Vamos, Lobo Aunque el lobo no ganó ese día Se alegró de haber pasado una velada muy agradable E hizo una nueva amiga Un unicornio ¡Suscríbete! 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 Gracias.